Hola amigos y amigas ex mormones y mormones también, porque no, o perdón, ex miembros y miembros de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Como habréis visto en el título, tenemos otra experiencia misional de un amigo al que llamaremos Javier, ya me estoy acostumbrando a esto de las comillas, y bueno, es lo que hay, pero al margen de privacidades, de protección de identidades, etcétera, etcétera, pues quiero que nos centremos en el contenido de las historias que nos mandan, porque son experiencias, vivencias y cosas que no son fáciles de compartir, y menos después de haber salido de este tipo de entornos, donde estamos bajo la lupa de aquellos que nos rodeaban, y es que no es fácil contar estas cosas, ¿no? Por lo tanto, yo, desde este lugar, encantada de tener la oportunidad de divulgar esto para que se sepa qué hay detrás de muchos de estos casos, ¿no? Que hay detrás de la fachada de la iglesia, de sus miembros, de la iglesia como institución, de sus miembros, y de los puestos de liderazgo, ¿no? Verlos desde la perspectiva de muchos de ellos mismos. Y ahora vamos a por ello, porque esta historia no os va a dejar indiferentes. La historia de Javier. Vamos a ver. La historia de Javier. Vivencias en la misión. Hola. Quiero compartir algo de mis vivencias peculiares, cosas que jamás se cuentan en los púlpitos en las reuniones sacramentales de domingo, situaciones no edificantes que no por ello no merecen ver la luz. Soy ex-mormón. Serví una misión de tiempo completo en Colombia. Llegué el verano del 2005 y finalicé el 2007. Cuando vamos a servir en una obra tan importante como una misión de tiempo completo, las expectativas que uno tiene acerca de otros misioneros es una completa idealización. Uno no piensa que probablemente pueda presenciar situaciones nefastas, o que al final acabe viviéndolas como fueron otros casos. Cuando llegué a la misión, la perspectiva de las cosas era muy diferente. Parecía el mundo al revés. Además, puedo corroborar el testimonio de la ex-misionera que también participó en el programa respecto a qué cosas eran consideradas trato impropio. El solo hecho de que un misionero hable con una mujer, bien fuera una hermana mayor, una misionera, sea de la edad que sea, el solo hecho de pasar cerca de ellas te convertía en pecador. Recuerdo estar conversando con una niña de unos 8 o 9 años y ser considerado trato impropio. Por un lado, y por cosas insignificantes, se nos acusaba de tener tratos impropios. Pero por otro, según iría pasando el tiempo, yo sí vería comportamientos más que impropios para cómo tiene que ser y comportarse un misionero fiel. Y lo peor, las respuestas arbitrarias por parte del liderazgo de la misión. Empecemos por mi primer compañero, el que sería mi entrenador. Lo apodaremos Pérez. Este compañero Pérez tendría lo que llaman trato impropio con una mujer contemporánea. Resulta que había una familia con la cual teníamos buena relación. Era una familia muy agradable, en la cual había una muchacha que era un par de años mayor que nosotros. Ambos, mi compañero Pérez y esta muchacha, se sentían atraídos el uno por el otro. Y tenían una relación cercana, en la que se mandaban cartas, se hacían llamadas y se intercambiaban regalitos cursis. Acciones con las que se demostraban afecto. Y esto ocurriría en un periodo corto de tiempo, hasta que a este compañero le tocó hacer su correspondiente cambio. Una vez que Pérez se había marchado a otra área, el resto se enteró de esta relación entre Pérez y su novia. Bueno, aquí me tocaría conocer la nefasta influencia del presidente de misión. Sí, hablo del mismo presidente de misión en Colombia al que en esta ocasión apodaremos el tirano Capilla. Pero es el mismo de la otra historia exmormona, de la cual insisto que puedo corroborar con mi testimonio. Que el tirano Capilla tenía sus esbirros. Estos esbirros, enviados por el presidente de misión, Capilla, actuaban como si fuera la Gestapo. Empezaron a hacer sus indagaciones en las que concluirían que yo había encubierto a mi compañero Pérez. Pero para llegar a dicha conclusión, y como ellos tenían copia de las llaves de nuestro departamento, irrumpirían en el mismo a revolver nuestras pertenencias materiales. Revisaron mis cartas, tarjetas que había recibido, revisaron mis maletas. Entre esas pertenencias recuerdo que tenía unas tarjetas plásticas de un juego de artistas. Yo tenía la tarjeta de Britney Spears, en la que solo se veía el rostro de Britney Spears. No sé qué tendrían en la mente, ni qué es lo que pensarían de esto, pero por ridículo que suena, me requisarían la tarjeta de Britney Spears. Entre otras pertenencias. E incluso intentaron ingresar en mi correo electrónico. Todo este ambiente hostil por parte de los esbirros del tirano capilla, obviamente estaba aprobado y se hacía bajo el beneplácito del mismo. Acosar, indagar, hostigar, requisar pertenencias, incluso llevarse las cartas de los padres de los misioneros, ya que yo no sería el único al que se le requisaron cosas. Hasta que llegaría el día del interrogatorio. Perdón, la entrevista, en la que se me preguntó qué había visto entre mi compañero y la muchacha mencionada. Y en realidad yo no había visto nada, no había escuchado nada. Por lo tanto, cuando ellos supuestamente se comunicaban, yo no estaba ni enterado de la relación que tenían. Yo me enteraría después, pero el tema es que al no poder obtener lo que querían de mí, su actitud pasaría a ser aún más beligerante. Se convirtieron en perros de presa. Me gritaron, me amenazaron, diciéndome que me iba a ir mal en la misión, que iba a pagar lo que estaba haciendo, y que si llegaban a comprobar que, en el caso de yo haber encubierto esa relación, me devolverían a casa. Incluso lo vi a uno conteniéndose para no golpearme. Imagino que eso ya sería traspasar un límite infranqueable. En resumen, una de las entrevistas más desagradables que tuve en la misión. De eso trataba la profecía autocumplida de los esbirros, o como también los llamábamos los patovicas. Ya que como castigo ante mi rebeldía, mi siguiente compañero sería nada más y nada menos que un abusador sexual. Antes de pasar a relatar lo del siguiente compañero, comentar que al final logré hablar con Pérez, y sí, admitió que tenía un flirteo con la muchacha, y como castigo a él lo apartarían del cargo del líder de zona que tanto esfuerzo le había costado. Y pensar que en la iglesia se pregona que todos somos iguales, todos somos hijos de Dios y no hay diferencias entre nosotros, sin embargo, ellos hacen la diferencia entre personas con un trato injusto y desigual. Se escogían a personas para controlar y hostigar a otras personas. No teníamos ningún derecho a la privacidad, pero bueno, esto no sería lo peor que tuve que presenciar, y de las cosas que me tuve que enterar en la misión. No por la orientación, condición o gustos de las personas, sino por sus acciones, y fue cuando supe que mi siguiente compañero, el abusador se... había manoseado a su anterior compañero. Es decir, hubo tocamientos. Por parte del misionero homosexual, ellos se encontraban en un lugar de Colombia, donde hace mucho calor. Dormían en la misma habitación, muchas veces en garments, o a lo mucho con una pantaloneta encima del boxer de los garments. En el caso de los más pudorosos. En este caso, el misionero agredido se encontraba dormido. Fue ahí cuando el agresor le bajaría los garments y le tocaría los genitales. Eso es abuso sexual. No solo pecado. Es delito. Pero el tirano capilla no quería que nadie se entere. Así que simplemente cambió al agresor manoseador y lo mandó con otro misionero. ¿Quién sería dicho misionero? Pues yo. Y desconociendo todo esto tan terrible. Cuando me enteré meses después, me sentí burlado. Nadie me dijo nada. Circulaba el rumor de que andaba un acosador que se aprovechaba de sus compañeros. Y de cierta manera, yo sentía pena por el pobre misionero al que le pudiera tocar como compañero sin imaginar a lo que estaba yo expuesto con esta persona. Esto me enfadó mucho, porque encima veía que varios misioneros eran enviados a sus casas por cosas mil veces más insignificantes que lo que había pasado. Menos mal no fui una más de sus víctimas. Al menos eso creo, ya que él se aprovechaba de sus compañeros mientras estaban dormidos. Y para mi beneficio, él y yo nos llevábamos mal, ya que lo habían puesto en el papel de esbirro para controlarme. Imagínense un depredador controlándome. Pero solo estuve con él seis semanas y se fue. Pero al siguiente compañero después de mí, le fue mucho peor. El abusador se tentó al ver a su compañero en ropa interior y cuando el compañero se despertó, el otro, el abusador, le estaba practicando sexo oral. El tirano capilla de nuevo hizo todo lo que se pudo para ocultar el tema. Mandó al abusador a su casa, pero con discreción, porque estaba por terminar la misión. Y para evitar que la víctima diga algo, lo puso de asistente para tenerlo cerca y ministrarlo. Y así premiarlo por su discreción. O sea, discreción. Ni las víctimas ni el victimario recibieron atención psicológica. De hecho, yo creo que el abusador era una víctima en este punto también. Una persona con dos dedos de frente lo habría mandado a su casa para no exponer a sus compañeros a semejante peligro. Pero el tirano capilla no quería ni una mancha en su misión. Sin embargo, para más incoherencia, comentar que yo tenía mucho conflicto con los líderes, especialmente con capilla, ya que él no sabía qué hacer conmigo porque yo no era dócil como los demás y no me prestaba participar en su juego ni ser uno más de sus esbirros. Y para continuar con mi castigo por rebelde, me pusieron de compañero a otro de los esbirros de capilla. Se trataba de un misionero argentino, el cual tenía un carácter arrogante e insoportable, pues las normas institucionalizadas por capilla consistían en convertirnos en policías el uno del otro, controlando e indagando en la privacidad del compañero. Y a la hora de contactar con nuestras familias, habiendo solo una computadora para ambos, el compañero debía ponerse detrás del que estaba escribiendo el correo y vigilar lo que escribía. Obviamente, en lo que a mí respecta, no tenía ningún interés en saber lo que escribía el compañero, pero en su caso era todo lo contrario. Él sí vigilaba atentamente todo lo que yo escribía. Otro aspecto llamativo era que regulaban el tiempo para ducharse o para estar en el baño. Y no era por cuidar el medio ambiente ni ahorrar agua, no. Sencillamente, temían que pudiésemos masturbarnos en la ducha. Al principio, teníamos 10 minutos para ducharnos. Luego, el tiempo se reduciría en 5 minutos. Habíamos normalizado este tiempo y esta actitud al grado de hacer bromas cuando un compañero excedía esos 5 minutos. Decirle, ¡Elder, salga! ¿Qué está haciendo? ¡Aplauda por lo menos! Claramente, este señor, el tirano Capilla, también tenía un problema con las mujeres, ya que en sus delirios misóginos, no quería que los misioneros tengamos ningún tipo de contacto o relación de amistad con las hermanas misioneras. Yo siempre era reprendido por hablar con ellas, sentarme cerca o por hacer comentarios graciosos, él ya pensaba que les estaba coqueteando. Pero en general, ellas eran segregadas para evitar el contacto. Esto era muy evidente los lunes. Día libre en el que dedicábamos el tiempo a lavar nuestra ropa, hacer limpieza, escribir a nuestras familias y de paso practicar algún deporte. Por ejemplo, el fútbol. Pero como es un deporte de contacto o donde hay cercanía y no podíamos incluir a las hermanas, entonces los líderes nos hacían poner una cuota, reunir algo de dinero para darles a las hermanas para que fueran a dar una vuelta y hacer otra actividad lejos de nosotros. Lo mismo pasaba en las conferencias, reuniones de zona, etc. En las que ellas debían comer aparte. En una ocasión, la mesa de los misioneros se había llenado por completo, pero quedaba sitio en la mesa de las misioneras. Fui y me senté tranquilamente con ellas para no estar apretujado. Luego, como imaginarán, fui reprendido por ello. También supe lo de las multas y que otros misioneros habían sido castigados sacándoles la comunicación con sus familias. Así era de incoherente todo. Por un lado, permitir abusos y por otro, castigar por cosas tan normales como hablar con las hermanas. Al final, Capilla, al ver que no podía doblegarme, decidió mandarme a un pueblo olvidado muy lejos de Bogotá, pero por lo menos el resto de mis siguientes compañeros se comportaban de manera normal. En el resto de mi misión, vi muchas otras actitudes nefastas e incoherentes que procuraré enviar para que sean comentadas en otro episodio. De momento, esto es lo más relevante que tengo para contar. Ah, y comentar también que después, ya en mi país de origen, vi como nuestro presidente destaca, acosó a mi madre y a mi hermana. Pero los detalles los compartiré en otra oportunidad. Gracias por su atención. Atentamente, un ex misionero. Bueno, todos vuestros comentarios son bienvenidos. Y como siempre, reitero la invitación para que hagáis esta catarsis tan liberadora. Este espacio está a vuestra disposición. Y sin otro particular, me despido. Hasta la próxima. Chao. Chao. ¡Gracias!